¿Qué tal? Bueno, la verdad viví una experiencia, podríamos decir, inolvidable y absolutamente invitable a compartir, absolutamente. ¿A dónde estuviste? Calle 20 de Mayo, casi intercesión con Montiagudo, Barrio Matadero, ahí la familia Chumbita, vemos imágenes, en este momento, Roberto Chumbita, es el que hace la realización de toda la ceremonia. Recordemos, Chumbita es descendiente de la comunidad indígena, digamos, del noroeste de Dinamarca, ellos se consideran los viaguitas, por el habla cacana, que han recogido, digamos, todo lo que sería desde Valle Fértil hasta el último pueblo de Salta, no recuerdo ahora el nombre, lo mencionó, es muy interesante. La verdad que quienes no conocen, ahí está Roberto con su hija, Noelia, digamos, comentario al margen, Noelia participó de una actividad que tiene que ver con el feminismo indígena en Colombia hace muy poquito, y cuando regresó de su participación, la cogieron del trabajo, porque, bueno, no toleraba el titular del área donde ella funcionaba, que es un área nacional, esta actividad que ella, José, ya, digamos, aún cuando ha sido despedida, sigue despediándolo, bueno, comentario al margen, digo, porque tiene que ver también con este hostigamiento, que aunque hayan pasado tantos miles de años, las comunidades indígenas todavía siguen siendo vistas como una mala palabra por algún sector de la comunidad todavía, ¿no? Bueno, lamentablemente, hay que decirlo, y es lo que mismo reflejaba también Roberto Chumbita. Bueno, la ceremonia comienza con el encendido del fuego que ustedes veían en el comienzo, posteriormente a ello, bueno, ahí Roberto explica, digamos, un poco la cuestión de cómo es la representación de esa bandera que ustedes ven a la espalda, que es la bandera de la nación indígena, sobre todo, mostraba un dato muy, muy fuerte, que absolutamente yo me siento identificado, porque habla de la dualidad. No hay manera que haya un hombre haciendo algo que salga más o menos bien y al lado no haya una mujer. Así que esa dualidad es la que muestra el halcón, que dice que no puede estar, y aquí el mensaje no es para tomarlo literal, pero, por ejemplo, en la pareja, en el halcón, si muere la hembra, el macho automáticamente se suicida o se hizo verla. Pero claro, todo esto tiene que ver, de alguna manera, cómo concebían la imposibilidad de funcionar uno sin el otro. Más o menos sería la explicación, ¿no? Bien. Ahí estamos viendo, Rafa, quienes nos siguen por streaming en pantalla, lo que decías vos recién, ¿no? La tradicional ofrenda ahí con, incluso se ve también de lejos la bandera que señalabas vos y la WIPA, la veo por ahí también colgada, ¿no? Había mucha gente, ¿no? Que habitualmente se suma a cada primero de agosto. Exacto. Digamos, Roberto se contentó porque, digamos, daba cuenta que era un poco mayor la cantidad de gente que fue este 1 de agosto en relación a otros 1 de agosto. Daba también la mención especial que hace 25 años a esta parte es como que se ha institucionalizado, ahí está el sector donde se realiza la ofrenda, está, ya han agotado con piedras a la vuelta porque es también una señal de resguardo de todo lo que va a ingresar ahí, sea pura y exclusivamente, digamos, para Pachamama. Digamos, esta suer pachada que se realizó allí en el agosto matadero, ahí podemos ver momentos donde se hace la ofrenda, hay una manta que se tira sobre el suelo, esa manta ahí se colocan todos los alimentos, elementos que la gente lleva, nada puede ir en bolsa, es decir, si vos llevaste un paquete de arroz, por ejemplo, tenés que abrirlo y despachamarlo en esa manta, los que están siguiéndonos por internet van a mirar seguramente y van a ver todo esto que yo les estoy contando, para quienes se salen en la radio sea un poco más fácil de entender. ¿Cualquiera podía ofrender, Rafa? Sí, 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 cualquiera, absolutamente cualquiera. La condición de la ofrenda era que alguno haga una manifestación, una palabra recurrente en el vocabulario de Roberto, la manifestación es justamente eso que uno lo hace desde lo más profundo del corazón, decía también quien es el considerado cacique mayor de quienes están en este sector de la Rioja, sobre todo. El abuelo fuego se llama, el iniciador, es decir, el fuego propiamente dicho se le llama el abuelo fuego, hubo vasijas con agua, para que también, digamos, la ofrenda vaya en esa línea, de pedirle a la madre tierra que haga algo para que no falte el agua, cuando ya vamos más de 103 días sin que llueva en la ciudad capital de la Rioja, que no es un dato menor, digo, como todo tiene que ver con todo, y esto también, esta transversalidad, de hecho, era lo que manifestaba, ¿no? El propio Roberto Chumbita, quien amablemente abre las puertas, y además, como corolario, no me pude quedar, porque obviamente los tiempos son realmente muy escasos, pero a la finalización de esta ofrenda, se realiza un locro mateada, digamos, matecociada, es como le quieren llamar, al fondo de ese terreno, es un terreno baldío prácticamente, que ha sido destinado pura y exclusivamente por la familia Chumbita, para poder desarrollar esta corpachada, que es, indudablemente, uno de los hechos, por lo menos, que yo viví en este último tiempo, de lo más emotivo que me tocó atravesar, por el significado, por el sentido, por las ofrendas, porque había integrantes de la comunidad indígena de San Agasta, que llegaron también acompañando a una de las concejales del departamento, en esto de intercambiar las comunidades, y decía también Roberto Chumbita, que es importante que eso no se pierda, ¿no? Así que también un mensaje muy fuerte fue el del Consejo Deliberante del Departamento de Capitales, la figura de los concejales Pablo Herrera y Viviana Luna, quienes destacaron, le entregaron una mención especial a Noelia Chumbita, que es la hija de Roberto, por la tarea que viene haciendo en el marco de esto que decíamos al principio, del feminismo indígena y llevar toda la ancestralidad, digamos, toda su extensión desde los comienzos, de estas cuestiones que atraviesan en el día a día, a las escuelas municipales. Hay un proyecto que se está elaborando y esto de llevar todo el acervo indígena a las escuelas municipales va a ser una realidad en un tiempo no muy lejano. Bueno, la verdad que cobra una significancia particular, me parece, ¿no, Rafa? En este momento en el que el Gobierno Nacional avanza con el cierre o la disolución de varios organismos, entre ellos el INAI, no solamente el INADI. El INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es uno de los tantos organismos que está previsto que sean disueltos en este anuncio que había hecho Sturzenegger, ¿no? De este nuevo recorte. Sí, de este nuevo recorte, como decía May. Digo, el INAI que trataba todo esto, ¿no? Y que tenía como una política pública de sostener lo que tiene que ver con no solo la recuperación, sino el fomento, ¿no? De un poco de nuestra cultura, porque decimos de la cultura, no, no, es de nuestra cultura. Entonces creo que esta corpachada y todas estas acciones, la verdad que creo que en este año cobran un interés superlativo, me parece. No se te escucha, Rafa. No sé si hubo ahí algún problema con el... No te escuchamos. No te estamos... No sé si se apagó el sonido, ¿puede ser? A ver, ahí lo está tratando de arreglar Rafa. ¿Qué decía, no? Seguimos sin escucharte, Rafa. A ver, dale. Ahí, ¿me escuchas? Ahí está recibimos. Ahí sí. Ahora sí. Ahí vamos. No, decía que tiene un significado cultural muy fuerte lo que se vivió, lo que se vive en realidad, cada uno de agosto. Para quienes no han tenido la posibilidad de ir, nunca vayan, visítenlo, experimentenlo, porque de verdad es muy lindo. Comienza toda la ceremonia con una limpieza con dos plumas que tiene Roberto, que hacen una limpieza corporal. Además, también después te pasan una especie de saumada, sería, no sé si sería la palabra correcta, la verdad que... Sí, un saumo, sí, sí, sí. Te sauman. Un cuenco, claro, con un cuenco que hay preparado ahí, te hacen una limpieza también de energías. Y, bueno, quienes experimentan estas cuestiones, obviamente salvando la distancia, como por ejemplo los que curan en secreto y esas cosas, perciben la energía que viene del otro lado. Yo tengo una tía que hace esas cosas de curar en secreto y demás, y ella siempre nos cuenta la energía que percibe. Bueno, Roberto, luego de hacer la limpieza y desahumar a quienes estábamos presentes, y quienes estábamos, digo, me incluyo, porque también formé parte de toda la ceremonia... Fuiste desahumado. Se sintió, dice que se sintió como una energía que él la calificaba más bien como tendiente a sumarse, o sea, como que había voluntad de sumarse a esa ceremonia, más que a resistirse de alguna forma, ¿no? Así que, no, fue muy lindo, la verdad. Quienes no tengan todavía la experiencia de haberlo vivido, háganlo. No se van a arrepentir. Muy linda, muy linda. Desde principio a fin, me estoy acordando, me voy acordando de cada momento para no perderme ninguno de ellos. Y la verdad que, bueno, se viven momentos muy, muy lindos. Y cada tanto, Roberto toma agua, que es la forma de recuperar la energía, y de esa forma también él como que renueva, digamos, el empuje para volver a la ceremonia y continuar con toda esta ceremonia, que comenzó más o menos pasada las 10.35, 10.40, y se extendió hasta hace un poquito menos de 10 minutos, y ahora, bueno, está la parte más importante para muchos, que es un tremendo locro que hizo la comunidad indígena de Los Mataderos, que también, de alguna manera, tiene allí como una forma de agradecimiento, todo autofinanciado, esto también hay que decirlo, y lo decía también hasta el cansancio, no solamente que no recibe asistencia del Estado, sino que dentro del esquema a nivel nacional, como bien mencionabas May y Ganto, han sido restringidos todos los recursos que alguna vez se destinó para la comunidad indígena, con lo cual hoy están, digamos, prácticamente abandonados, literalmente abandonados. Bueno, muy bien, Rafa, gracias ahí por traernos un poco la ceremonia, si pescan alguna ceremonia, alguna corpachada que haya en el día, traten de ir, porque está bueno, y si no, hagan la ofrenda ahí en el patio de la casa, o donde pueda, sí, ofrenden, o donde encuentren un poquito de tierra, ofrenden. Gracias, Rafa. Chau, chau, hasta luego. Chau. Chau. Chau.